Voy a comenzar trazando un círculo y a continuación voy a dibujar las hojas que irán alrededor de mi círculo. Estoy dibujando mis hojas en diferentes ángulos para crear un poco más de movimiento. Varia los tamaños de las hojas, chicas, medianas, grandes. ¿Te interesaría tener este outline? Ven visita mi fanpage en Facebook, aquí lo encontrarás. Voy a pintar algunas de las hojas con acuarelas metálicas con color oro y para las letras voy a utilizar plumas de gel también color oro. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar un pincel doble cero muy fino para poder dar las líneas en color oro a algunas de las hojas. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Decidí cambiar de pincel por uno aún más delgado para poder hacer las líneas más fines. Música 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 Para continuar voy a cambiar mi pincel por un cero 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 para hacer más delgadas más líneas. Voy a pintar las ramitas de cada una de las hojitas. Música Para pintar las hojitas voy a utilizar un pincel número 8 pero redondo y con cerdas largas porque me gusta utilizar mucho la punta. Música Para esta pintura decidí utilizar las acuarelas H. Graham que son hechas con miel y en esta ocasión estoy utilizando el verde hooker. Realmente a mí me gustan mucho estas acuarelas. Vale la pena la inversión. Música Como deseo un verde pálido o claro añadí más agua a mi pintura verde y ahora estoy aplicando mi primera capa. Música Permitiendo que la acuarela se mezcla con la capa que está abajo. Música Añado un poco más de verde hooker a mi paleta para tener el color más espeso y más intenso. Música Repito los mismos pasos pero ahora le voy a dar al último un toque de azul ultramarina. Música Música Intercalando estas combinaciones voy a dibujar unas cuantas hojas todo alrededor del color. Música Música Como quiero seguir con los tonos fríos. Ahora voy a introducir el color violeta. Algunas hojitas en violeta pero con un toquito también de azul ultramarino. Música Ten cuidado al seguir pintando de que estén secas las otras hojitas para que tu mano no manche lo que ya trabajaste con anterioridad. Música 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 Ahora voy a pintar unas bolitas verdes todo alrededor de la corona con el verde hooker. Música 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 Ahora voy a agregar unas bolitas de púrpura todo alrededor. Música Música Ahora con un pincel más grande voy a preparar un poco más de mi color oro y voy a salpicar la hoja todo alrededor de la corona pero protegiendo las letras. Música Música Espero te haya gustado este tutorial y si te gustó me regalarías un like y no olvides en suscribirte a mi canal. Música 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 Gracias por ver el video.